hola bienvenidos a mi canal el rincón de ale en esta ocasión vamos a hacer subí yo ahorita un vídeo de de un portal libretas o forro de libretas entonces cuando estaba cortando yo el el pedacito que me sobraba dije está este no lo voy a tirar entonces como me quedaron estos estas tiras que ya están con su con su fieltro cocido ya está prácticamente es una tira que no la voy a tirar la basura verdad entonces lo que voy a hacer todos tenemos pinzas de estas pinzas para la ensalada para guisar para para lo que sea las para la carne asada de estas pinzas entonces voy a hacer estos atrapa pinzas yo les llamo atrapa pinzas o guarda pinzas son para que si la metes al cajón así andan abiertas entonces tú haces tu atrapa pinzas y las vas a mantener así dentro de tu cajón de la cocina este puede ser con un broche con un botón con 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 un pedacito de elástico y un botón entonces con una liguita y un botón entonces vamos a aprovechar ahorita este pedazo que me sobró de un proyecto que hice de otros retazos de otros proyectos entonces lo que ocupamos nosotros para para hacer una pinza de esta para la pinza grande la pinza de la carne asada es un verán yo tengo este que es el de esa pinza este mide y son miren son retazos que van quedando ahí son dos tiras estas sería el forro y la de enfrente mide 16 centímetros por el ancho que ustedes quieran este medio seis y medio entonces éste va a medir menos porque está un poquito más angosto esto tiene cinco entonces nada más lo único que necesito hacer yo para hacer éste agarran su pinza le toman la medida de lo que ocupan aquí yo con cuatro con cuatro pulgadas más lo que va a dar la vuelta serían cinco pulgadas cinco pulgadas o en centímetros 15 16 luego lo que les dé lo que les dé el retazo no porque hay otros más chiquitos hay otras pinzas más chiquitas que ocupan menos entonces 15 16 centímetros este ya está así con retazos entonces de aquí yo voy a sacar 2 porque casualmente me da los 15 centímetros 16 entonces esto tanto me puede servir como guardapinza me puede servir para organizar los cables del celular los cables del de la plancha los cables todo tipo de cables entonces lo que voy a hacer es partir éste a la mitad y como aquí la parte está del forro lo que trae no me abarca todo entonces para no cortarle yo aquí voy a ponerle otro pedacito de furrito otro pedacito de tela entonces lo único que voy a hacer es ponerlo aquí en un ratito podemos hacer varios lo ponemos aquí o buscamos otro trozo eso es lo de menos lo que lo que tenemos de sobra son retazos por ejemplo este aquí me da perfectamente el ancho bien perfecto entonces voy a ponerle un alfiler a estos de bolita casi no casi no me gustan pero bueno voy a poner un alfiler es que estos alfileres traen una bolita bien chiquita 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 una alfilera en cada lado ahí está mire voy a poner un bies también esto sirve para acabarnos los bies que ya tenemos ahí que son es pequeña cosa lo que queda que no nos alcanza para mucho son que a veces que nos sobran 20 30 centímetros un metro lo que sea todo se aprovecha nada de que hay este me quedó esto no me sirve ya para nada no todo sirve este pedacito está muy pequeño no me sirve todo sirve voy a cortar otro de este el de este el de este está bien bonito este hasta lo puedo poner por el otro lado me gusta este de de tazitas de café y con este tipo de trabajitos pequeños y con este tipo de trabajitos pequeños podemos ir practicando como poner los bies ya con eso vamos agarrando práctica sobre todo en las esquinas si queremos hacerlo en esquinas o si lo quieren hacer redondeado también se vale miren voy a poner uno voy a poner uno con las con las esquinas bien marcadas y voy a hacer el otro redondeada las esquinas entonces cuál le pongo este o este este pues la aplicación de los bies ya lo hemos visto muchas veces pero lo vamos a volver a repetir al cabo es que es un es un trabajo pequeño mega pequeño útil y práctico sobre todo útil entonces vamos a empezar a este le voy a poner un un snap le voy a poner un broche de presión y al otro le voy a poner un botón entonces empiezo por abrir lo que es el bies doblo hacia el otro extremo la esquina tengo una esquina si yo quiero que se vea aquí la postura entonces tengo que ponerlo por la parte de atrás por la parte de atrás a ver nada más quiero que se agarre bien aquí porque como no lo pespunte voy a recortar los excedentes para que no me vaya a entorpecer ahí porque es una lengüita lo que le sobra aquí que no quiero que me vaya a entorpecer el bies porque no lo estoy fijando igual le pueden pasar una costura primero un zig zag o una costura alrededor por los cuatro lados para que no se les mueva el furro pero yo en esta ocasión no lo voy a hacer a veces los vídeos salen muy largos porque no hay otra manera de hacerlos más cortos por no me gusta se me figura que cuando estás viendo un vídeo y que no lo no te hacen todos los pasos completos no lo pueden hacer cuando intentas hacerlo tú tú sola a ver ahí vamos a empezar entonces voy a llegar antes de llegar a la esquina voy a para la máquina más o menos lo que es el ancho de la del prensatelas no o el ancho que tiene aquí el bies voy a parar la máquina ahí estoy viendo que aquí está mal este hilo que creen no tengo conectado hilo bueno voy a enhebrar hilo miren me voy a salir ah que chistosa yo no tengo conectado el carrete el cono de hilo me voy a salir entonces voy a voltear hacia acá hacia afuera de donde ya cosí lo volteo hacia la otra costura que voy a dar lo voy a fijar ahí lo voy a fijar aquí ah estos estos alfileres no me gustan porque no traen filo en las puntas voy a enhebrar la máquina y ahorita seguimos entonces voy a pasar la costura por aquí hasta llegar a un cuarto de pulgada porque es un cuarto de pulgada lo que trae el bies o medio centímetro yo creo hasta ahí voy a coser no voy a salir hasta la otra esquina se me anda perdiendo el el pedal se me anda escondiendo hasta aquí si yo me fijo aquí en este lado déjenme apagar la luz miren si yo me fijo aquí en este lado hasta ahí va a llegar mi aguja entonces yo ya de ahí ya no voy a coser porque es exactamente lo que me faltaría a mí para dar la vuelta y yo quedar sobre la misma tela no si yo sacar hasta afuera la costura hasta acá no podría hacer esto para voltearlo no me va a quedar la esquina bien bonita entonces volteo para allá hacia afuera y luego hacia abajo y continúo cosiendo esta esta es un una manera fácil económica para practicar como poner los bies déjenme quitar este alfiler a ver ayayayayay no les digo estos alfileres que tienen la bolita bien chiquita entonces no llego hasta la esquina suelto salgo y entro de nuevo no necesito ni cortar el hilo así salgo doblo hacia afuera y lo doblo hacia adentro fíjense por ejemplo aquí que tanto bies gasté si yo tuviera otro pedazo más chiquito son 16 serían 32 32 centímetros más 5 y 5 42 centímetros un medio metro que tengamos por ahí de bies ya lo podríamos utilizar en esto que ese pedacito de bies ya no nos iba a servir para otro proyecto más si ya no encontramos de ese mismo tono que sea un bies que ya tenemos rato con él pues ya no vamos a encontrar ese tono entonces voy a quitar hilos voy a quitar esquinas excedentes todos los excedentes todos los excedentes que pueda voy a dar la vuelta miren como queda aquí ven como se hacen los dobleces entonces yo al voltear aquí solito se hace la esquina en escuadra en escuadra como se hace una esquinita en escuadra miren solita se forma la escuadra entonces al otro lado va a pasar lo mismo aquí donde yo hice la esquina lo que hice en triángulo al empezar a coser ese voy a esconder lo que ya terminé la otra punta donde terminé la volteo hacia el lado derecho de la de lo que es la labor que estoy haciendo y ahí sostengo me lo llevo hasta la punta hasta la punta puedo sostener aquí puedo sostener aquí ya sea con un alfiler o con una pinza bajo miren aquí queda como una esquinita como de un regalito entonces bajo aquí y aquí ya se me forma a mi la escuadrita miren ven como se forma la escuadrita entonces aquí yo tengo que fijar tengo que poner el alfiler exactamente donde está la esquinita para que no se me salga que no se me suelte y yo pasar la costura por esa orilla entonces voy a ir cosiendo para ir adelantando esto miren todas las esquinas se forman solas miren así así y hace forma la escuadra miren que fácil practiquen 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 miren solito solito se va si lo quieren hacer a mano si le quieren echar un zig zag por encima del de lo que es el bies si lo quieren hacer una costura invisible una una visible o una de las máquinas que traen diferente tipo de costura de bordado también se puede a ver cómo están ahí entonces aquí ya voy a doblar mi cuarta esquina para ya pasar la costura yo por todo escondiendo claro la costura que está abajo la costura la primera que eché por el revés pongo mi alfiler en la pura esquinita estos alfileres no tienen punto y entonces sí voy a pasar la costura todo alrededor ya pasé el bies ya lo cosí por enfrente ya estoy cortando los hilos y este prácticamente ya quedó aquí lo que hay que hacer es poner nada más el broche de presión el broche y o el botón o una liguita y ya está miren es un rollito hasta puede ser servilletero para la mesa entonces vamos a hacer el otro a este les dije que lo iba a hacer redondo bueno no redondo con las puntas redondeadas entonces a puro ojo le voy a recortar las las esquinas a ojo de buen cubero redondeo las esquinas creyeron que iba a tirar estas tiras ayer que estaba cortando lo del portalibros el forro la libreta claro que no también se usa también se guarda se utiliza no se tira nada nada se tira igual voy a empezar si yo quiero bueno no sé si quedó grabado que redondíe las esquinas lo hice redondito lo hice ovaladito entonces voy a doblar igual el bies lo acomodo y empiezo a coser por el lado del revés por el lado donde va a quedar el forro empiezo a coser este si no va a llevar esquinas este se va a ir por todo el contorno está agarrando muy en la orilla espérenme lo voy a poner ahí este se va a ir por todo el contorno del óvalo lo voy a poner alrededor lo voy a voltear y lo voy a fijar y ahorita regreso se me pierde el pedal ahí abajo ahí voy llegando ya a donde empecé una ruedita tan pequeña es un óvalo tan pequeño no tiene menor problema este se llevó menos 10 que el otro aquí ni me he acordado del trapito ayudante voy a recortar excedente que es muy poquito que pasa que ya el el vía ya se está acomodando solo ya se está haciendo como guarachito entonces vamos a voltearlo todo miren lo volteamos todo 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 aquí antes de cerrar aquí voy a poner un pedacito de elástico aquí voy a poner un pedacito de elástico porque a este le vamos a poner un un botón donde está la punta aquí está son 10 10 centímetros 10 centímetros nada más de elástico y se me hacen muchos se me hacen muchos pero así lo voy a hacer lo voy a cortar otro poquito se me hace mucho nada más quiero una orejita perdón lo voy deje también se pueden aprovechar los pedacitos de elástico son 5 centímetros este pedacito me sirve para otro lo voy a poner aquí y por ahí voy a empezar a coser para que no se me suelte así se me movió en el promedio y esto ya no los ocupo los alfileres los voy a retirar de ahí no me vaya a pasar un accidente estaba la aguja cargada hacia la izquierda no se yo por qué por qué me tengo que meter tanto a la labor por qué anda la aguja tan movida entonces guardo aquí la esquina volteo y le doy guardo la esquinita porque ya se me soltó a ver voy a fijar la aguja porque este se está poniendo los moños no se me ponga roñoso señor bies no se me ponga charrascaloso pues mi teléfono mi móvil les cuento que ya está otra vez dando lata que no tiene memoria que no sé qué que ya no está grabando ya no sé si estoy grabando o no le voy a pedir a santo claus una cámara pero el santo claus el que llega el 10 de mayo porque yo no soy profesional en esto entonces yo hago mis videos con el móvil entonces ese santo claus que viene el 10 de mayo le voy a pedir una cámara aquí entrenos bueno vamos a poner el snap de este déjenme sacar la pinza quedamos que uno va a quedar con un botón y el otro va a quedar con un snap también podemos utilizar de estos broches de esos que son inoxidables eternos los que siempre hemos utilizado este tipo de broche ese va cosido a mal como si fuera un botón entonces a este le voy a meter un anaranjado un naranjita traigo perdida mi mi chalupita de los de los snap bueno una hembra un macho y dos bonitos yo le llamo bonitos bueno son los principales son los que van por fuera vamos a hacer los hoyitos ya como se ponen los snap pues ya lo hemos visto varias veces los snap son los broches estos de plástico así viene ya este el equipo lo pide uno por aliexpress por amazon por el mercado libre donde quiera lo puede pedir uno ya vienen los paquetes con con los broches no estoy haciendo comerciales este ya viene con con esta pinza y con esto se pone nada más es cuestión de de apretar hacemos el hoyo este va a venir a ensamblar así entonces aquí tenemos que fijarnos muy bien que aquí la parte bonita va a quedar contraria al otro extremo vamos a meter aquí voy a batallar porque aquí lo estoy metiendo en un pedazo de mezclilla más fieltro más el forro el forro doble porque estaba el forro doble pero ya entró aquí cuando lo pone uno cuando lo pone uno hasta como que se medio ensambla solo nada más hay que fijarlo muy bien para que no se nos suelte y vamos a poner la pinza abre te sésamo ahora si se va a lucir esta parte de aquí la parte lisa se pone para abajo y la otra se pone exactamente en la conchita esta esta esponjita y la parte bonita queda aquí y nada más es aplastar al aplastar uno el snap aquí en el puro medio aquí en la parte esta de la aquí el piquito que trae este este extremo para aplastar como son de plástico miren como están ese piquito que tiene aquí es el que ensartamos nosotros en el hoyito de la tela entonces cuando ponemos la pinza este piquito se hace presión con la pinza y se aplasta y se abre se se aplasta y se como se dijera se expande y es lo que hace que se agarre la otra pieza esta si se fijan aquí queda como chatito en el medio bueno entonces esta que le parece si la ponemos en esta vamos a ver si en esta cabe no si cabe y hasta sobra vean y las pinzas no van a andar abiertas en el cajón ahora vamos a poner la que le puse un elástico donde quedó aquí está esta que le puse un elástico dije que le voy a poner un botón entonces me voy a traer un botón déjenme traerme un botón y una aguja un botón que hay aquí esto era lo que andaba buscando este rato cuando anda uno buscando las cosas no las encuentra bueno entonces vamos a empezar es más lo voy a poner grueso de cuatro hilos porque estaba de cuatro pues de cuatro lo voy a dejar lo voy a poner por el lado por el otro extremo de donde puse el elástico entonces voy a meterlo por aquí la aguja para que quede escondido el nudito donde andas teléfono así voy a poner mi mi botoncito como está de cuatro hilos no ocupa mucho de cuenta que así de cuatro hilos lo pasé como cuatro o cinco veces así lo voy a a fijar le voy a poner otra otra fijación otra fijación le puedo poner otra fijación porque va a tener jalón con elástico pierdo mi mi punta del hilo corto y listo bien vamos a ponérselas a estas mismas este va a entrar aquí ahí está ven ahí está el otro entonces es esas piezas esos atrapapinzas o guardar o guardar cables o como para que les gusta bien vamos a me voy a traer la la pistola de silicón para que vean como guarda los cables aquí tengo mi pistola entonces yo voy a doblar el cable puede ser el cargador del móvil el de la plancha el de la licuadora todos los aparatos que tengamos eléctricos lo pongo así y lo fijo al mango o lo fijo solo si no me alcanza el mango lo fijo solo quiero hacer una bolsita también para la pistola así quedan fijos los cables si quiero uno más grande le tomo la medida a toda la pistola y veo de qué tamaño lo ocupo de qué tamaño ocupo yo aquí para hacer uno para la pistola de silicón aquí llega a los 14 entonces uno de 17 me serviría perfectamente entonces quiere decir y este dijimos que media es que mide 15 bueno a ver este cuánto mide 15 y este este es de elástico este le puse varios niveles de para agarrar tiene tres botones entonces aquí yo paso mi elástico hasta donde yo ocupe que se agarre se agarra de ahí y ya queda junto con el mango de la pistola así entonces para los cables vamos a suponer que este sea mi cable cargador del celular lo doblo lo pongo lo puedo medir de qué tamaño me me serviría a mí uno de qué tamaño lo ocuparía yo ay ando con una cinta si la tengo en la mano suele pasar bueno supongamos que estos son los cables de mi cargador le voy a tomar la medida aquí dice que ocupo uno de aquí mide siete pero como yo necesito que ensamble para poderlo cerrar con un cuadrito de nueve con una tirita de nueve centímetros fíjense es este pedacito nada más de nueve o de diez centímetros yo ya podría hacer uno para mis cables miren este tiene quince hagan en cuenta que un pedacito como ese ya me serviría a mí para guardar mis cables hasta para guardar la cinta no pues el video de hoy fue bastante corto yo creo espero que les sirva que lo pongan en práctica y muchas gracias por ver mis videos y nos vemos en la próxima a ver que más hacemos voy a hacer otros con este porque este no lo voy a tirar ahorita voy a hacer otros más angostos pero que me van a servir igual ya está adornado es más ya casi tiene el forro completo entonces ahorita voy a hacer otros poquitos otros me salen otros dos o tres de aquí de este pedazo miren tres me salen pues muchas gracias y nos vemos en la próxima a ver que hacemos la próxima vez y pues a mí me encantan las manualidades yo puedo estarme todo el día cosiendo aquí me pueden dar las once doce de la noche no es cierto me acuesto a las ocho no se olviden de suscribirse en el rincón de Ale y si les gustó mi video regalen un like y nos vemos la próxima bye que tengan bonita tarde bye